Ella, que es la que sabe, obviamente, contarnos qué es lo que tiene Susana Macaria Spa como nueva propuesta para este año. Que sabemos, todas sabemos un poquito, todas sabemos un poquito, pero nadie puede conocer todo lo que tenemos en Susana Macaria Spa. Así que vamos a pedirle a ella que respire profundo y que, así como nos atiende cada día cuando nosotros vamos al spa, que va y viene y te trae el cafecito y te pide a las chicas que le hagan el mate y te pregunta cómo estás y va en cada uno de los boxes fijándose que todos tengamos la mejor atención. Bueno, así le vamos a pedir que ella hoy nos cuente todo lo que tiene. Bueno, sí, así como decía Pilar, a mí me produce mucha emoción. La verdad que me encanta brindarles cada día algo nuevo, algo mejor. O sea, yo por ahí hablo con las chicas que están conmigo trabajando. Que bueno, que todo lo que hago para mejorar la calidad del servicio, todo lo que hago para formarlas a ellas, o sea, lo hago no solamente por nosotras, o sea, por todos, digamos, para trabajar con seriedad, con responsabilidad. Yo creo que la gente que elige un lugar necesita un respeto, necesita seriedad. Y bueno, día a día vamos tratando de mejorar la calidad del servicio. Bueno, como decía Pilar, una de las metas de este año es llegar a obtener un certificado de las normas de calidad para que la gente tenga la seguridad de que nosotros trabajamos bien, trabajamos con los equipos en condiciones, tratamos de trabajar con la última tecnología. Este año yo me he estado capacitando todo el año en Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Bueno, o sea, todo lo que yo pueda hacer para mejorar la calidad del servicio, lo voy a hacer. Y bueno, esta es una oportunidad de devolverles un poquito todo ese de que ustedes vayan, que nos elijan, que les guste lo que nosotros les hacemos, que les den resultados los tratamientos que les hacemos. Y bueno, entonces, el evento de hoy se trata, es una charla informativa. Bueno, primero les voy a presentar, más vale que todas las conocen, a las chicas que trabajan conmigo. Venga. Vero, que es la que más tiempo hace que está a mi lado. Lucy y Anto. Bueno, ellas están todos los días conmigo. Soportando. O sea, yo trato de, bueno, de hablar con ellas, de llegar siempre a que ellas estén bien, nosotros también. O sea, a que haya un clima de armonía, que la gente se sienta contenta. Bueno, si ellas se equivocan en algo, yo estoy atras retándolas. Pero bueno, siempre les explico que eso es para el bien de ellas también, para que el día de mañana se sientan orgullosas y sean buenas profesionales. Bueno, y hoy vamos a tener que nos acompañan cuatro profesionales. Vamos a arrancar el evento con María. María, ella nos va a dar una charla sobre la depilación definitiva. Luego va a estar Soledad, que nos va a hablar sobre los productos YUS, que son productos terapéuticos para el bienestar, para la relajación, que es una de nuestras principales canalizaciones, digamos, de la gente. Después vamos a hacer un break, vamos a comer algo y, bueno, después vamos a tener una charla sobre nutrición. Así que, bueno, obviamente lo que vamos a comer va a ser todo con fruta, para que no nos reten. Y, bueno, y por último va a estar la charla, que, bueno, es de lo que en realidad todo el mundo habla, de lo que es la terapia ortomolecular, que es a lo que se apunta a mejorar la calidad de las células. Bueno, ya cuando le toque el turno a Lili, ella les va a explicar de qué se trata y en cuántas cosas uno puede mejorar la piel, o sea, todo lo que uno quiera mejorar del cuerpo, se puede hacer a través de la terapia ortomolecular. Bueno, yo ya terminé. Ahora va a hablar María. No, no, que las chicas se queden acá al lado mío. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, como anticipó Susana, yo también tengo un poquito de pánico escénico, pero bueno. Bueno, mi nombre es María Bergamin y nosotros venimos a presentar el servicio de depilación definitiva que ofrecemos en el spa de Susana Macari. A través de la tecnología de la luz pulsada intensa, ahí presentamos el equipo, ese es un equipo láser de luz pulsada intensa. Bueno, como les decía, chicas y chicos, bueno, hay algunos hombres. Lo que hacemos con la luz pulsada intensa, hay que ver si quieren depilarse o no. Yo le hablo más que nada a las chicas. Tengo pacientes hombres también. Lo que hace el método de la luz pulsada intensa es utilizar la melanina, el pigmento del vello, como conductor para llegar al folículo piloso y quemarlo. Bueno, yo les voy a dar un esbozo, una charla rápida, no los quiero cansar, es para que tengan idea de cómo funciona y los beneficios y las ventajas que tiene y por qué cada vez se usa más. Nosotros tenemos la primera capa de la piel, que es la epidermis, la segunda capa es la dermis. Entre esas dos capas se encuentra el folículo piloso. Nosotros para hacer la depilación tenemos que tener un crecimiento del vello de 2 a 3 milímetros, tener punta, para que justamente la luz pulsada pueda utilizar el pigmento de ese vello y llegar, se utiliza el vello como conducto para llegar al bulbo y quemarlo. El bulbo atravesa por una serie de fases desde que nace hasta que muere, que es lo que se llama el ciclo del vello. El ciclo del vello tarda aproximadamente en completarse unos 28 o 30 días, que es el espacio que tenemos que dejar pasar entre una sesión y otra. ¿Por qué? Porque el vello cuando está en su fase de crecimiento o fase anágena que se llama, es cuando más cargado de pigmento está y es en esa fase cuando la luz pulsada lo quema, lo elimina. El vello que al momento de la sesión se encuentra en otra fase que no sea la anágena, la luz pulsada lo que va a hacer es debilitarlo y retardarle el crecimiento, pero no quemarlo. Va a quemar en sesión los que están en fase anágena. Entonces, ¿qué pasa? El tratamiento consiste en hacer una repetición de sesiones. La media está establecida de 8 a 10 sesiones para terminar un tratamiento, de manera tal que a lo largo de esa cantidad de sesiones, todos en algún momento estuvieron en fase anágena y tuvimos la oportunidad de eliminarlo. Y las sesiones se hacen una vez al mes justamente porque hay que respetar que se complete entre sesión y sesión este ciclo del vello. Eso, digamos, es la explicación básica de cómo funciona la depilación definitiva. Las precauciones que hay que tener, hay que cuidarse del sol, o sea, en la zona que estamos practicando depilación definitiva con luz pulsada o con láser, no puede ser expuesta al sol porque hay riesgo de manchas. Y la otra contraindicación es no estar embarazada. Fuera de eso, no tiene contraindicaciones, sí un buen diagnóstico, o sea, hay que ver el fototipo de vello y de piel, tiene que estar bien diagnosticado, no solamente para no hacer daño, sino para que le dé mejores resultados. La luz pulsada y el láser no es para todos los tipos de pieles. Sí para la mayoría, pero hay que saber informar bien y asesorar en los casos en que no es conveniente este método. Y bueno, gracias a Dios trabajamos en un lugar donde uno puede trabajar tranquila, con seriedad, porque uno puede decirle a un paciente, no es el caso, no va a dar resultado en tu caso por tu fototipo de piel o de vello, y no estamos presionados para nada, ni para vender ni nada, y por eso yo hace un tiempo que trabajo con Susana y me siento respaldada, me siento segura, porque justamente es un lugar donde se cuida la calidad, se cuida el cliente, se cuida el servicio, y precisamente Susana no es la que está atrás de la venta, todo lo contrario, ella está atrás del trabajo siempre. Así que en ese sentido trabajamos cómodas y yo estoy realmente muy conforme. Otra información que les quería dar, que lo estuve viendo a medida que estoy utilizando esta técnica, que ya hace, con mi marido hace cuatro años que la hacemos, perdón, seis años, yo hace cuatro y él hace seis, que lo que nos sorprendemos en los tratamientos es que como beneficio colateral que tiene la luz pulsada, es que tiene un efecto bactericida, un efecto desinfectante sobre el folículo. Entonces eso lo que genera es una alta desinfección, limpieza de la piel y oxigenación. Entonces nosotros vemos que como consecuencia de un tratamiento de depilación definitiva, mejora mucho la piel, la textura de la piel, se elimina el vello encarnado, básicamente el vello encarnado entre la segunda y la tercera sesión es notable como lo va eliminando. Los resultados los vamos viendo a partir de la primera y segunda sesión, lo que se ve, ustedes de la sesión se van en el día, se van igual que entraron, más o menos a la semana, diez días, y acá yo veo a algunas pacientes que se lo han hecho, no les voy a pedir que den fe, pero bueno, lo saben, más o menos a la semana, diez días, notan que en determinadas zonas se les cae solo el vello. Esos son los que han estado en fase de anágeno y se los han quemado y empiezan a tener en la zona como agujeros blancos, que yo les llamo, que son las zonas donde los eliminó y no les crece más. Y el resto, como les decía, se los va retardando. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes desde las primeras sesiones van a ver que se depilan cada vez con menos frecuencia. Si antes se tenía que depilar una vez por semana, cada 15 días, a partir de la primera, segunda sesión, ya se empiezan a depilar cada vez más espaciado porque se les retarda el crecimiento. Y, como les decía recién, la media de sesiones para terminar un tratamiento es de ocho a diez sesiones. Otro de los programas que tiene el equipo para usar es para fotorrejuvenecimiento facial, que, como les decía, esto que hace la luz pulsada de oxigenar y desinfectar la piel, en el programa de fotorrejuvenecimiento, lo que hace es aliviar las líneas de expresión, darle gran cantidad de hidratación y oxigenación a la piel, eliminando todas las células muertas de la primera capa córnea. Entonces, lo que logramos es luminosidad, como relajación de la cara. ¿Vieron esos rostros que están como cansados, acartonados, que yo a veces digo que es como que se les caen las ojeras para abajo, que se les cae de la mitad de la cara para abajo? Bueno, lo que hace la luz pulsada es como realzarla, darle luminosidad, darle, aliviarle las líneas de expresión. Eso es lo que hace el fotorrejuvenecimiento. Y también, otro programa que utilizamos paralelo, en muchos casos, a la depilación definitiva, es el programa que aclara las manchas. Porque la luz pulsada tiene un efecto aclarante de manchas. Manchas de cera, manchas de la edad, manchas de sol. Entonces, es por eso que es un método práctico y que cada vez las mujeres lo eligen. Porque es higiénico, es definitivo, terminando un tratamiento, siguiendo las indicaciones, en esa zona no tienen que volver a repetirlo. A lo sumo tendrán que hacer una sesión de mantenimiento cada seis meses, cada un año y después cada dos años. Una o dos sesiones nunca más tienen que volver a repetir un tratamiento completo en la zona. Como les decía, es higiénico, es práctico, es seguro, y elimina el vello encarnado, unifica las manchas. Porque muchas veces, con lo que yo me encuentro en el gabinete, en el caso de cavados, axilas, mucho vello encarnado, que como les decía, eso lo elimina. Y en el caso de rostro, se da mucho que tanto depilarse con la pinzita o con la cera, se empieza a manchar el rostro, se la empiezan a lastimar, y la cera, la larga, perjudica la piel. Entonces, la depilación definitiva hace que una te dejes de lastimar, y otra, todas esas manchas se te vayan uniformando el color del rostro y aclarando. Entonces, realmente es completo y trae un beneficio colateral positivo. Bueno, eso es lo que tengo para informarles a grandes rasgos de lo que consiste el tratamiento. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, estaría. Para despedirme, yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarte, Susana, por cómo trabajas. Yo les cuento que haciendo este trabajo, este servicio, he conocido varios espas y centros de estética. Y le digo no porque esté Susana presente, el esfuerzo, como decía recién Pilar, el esfuerzo que Susana pone en su trabajo, cómo se brinda, cómo se entrega la tecnología que incorpora todos los años, yo quiero decirles que la aprovechen porque es un lujo. Es un lujo ella como persona. Y la verdad que me encanta trabajar con vos y he aprendido mucho con vos y me siento querida. Y te felicito por la garra y la entrega que tenés, de verdad. No quería dejar pasar el momento para decirlo. Gracias. Bueno, la verdad que no quiero llorar más, pero bueno, cada cosa que me dicen es como que me vuelve a aflojar. Bueno, espero que les haya resultado claro lo que María les explicó. Yo también la verdad que le agradezco a ella que nos haya elegido a nosotros acá para trabajar. La verdad que es una persona muy responsable en su trabajo, muy seria. Y bueno, la verdad que también tanto ella como Martín, el esposo que en realidad había empezado, nunca hemos tenido ningún problema con ellos, al contrario, hacen su trabajo muy responsable, cuidan a las pacientes como si fueran de ellos. O sea, es una alegría tenerlas como profesionales en el spa trabajando. Así que bueno, yo también te agradezco, María. Bueno, ahora va a empezar a hablar Soledad, que también, ella no llora, ella habla bastante bien, se desenvuelve y les va a explicar sobre unos productos que la verdad son maravillosos. Hace un tiempo que nosotros ya los tenemos y los estamos trabajando, los trabajamos en los masajes. Y bueno, también se los recomendamos porque hay algunos que la verdad que parecen mágicos, son para todo lo que te pase. Así que bueno, la voy a dejar a ella que les va a saber explicar mejor. En realidad estos productos son elaborados en Suiza, se elaboran acá, pero toda la materia prima es de Suiza. Es una empresa que hace 80 años que está en el mercado europeo y aquí 24 años. Tuvimos la gran suerte que los suizos tienen en la Argentina su única sucursal y desde acá no sale un producto si ellos no lo prueban desde Suiza. Hemos visto tirar toneladas de cremas porque un componente activo no funcionaba. Para nosotros es todo un respaldo saber que este producto es lo que hace, se dice lo que hace. No son milagrosos, como dijo Susana, pero sí con muy buen beneficio. Como les decía, la empresa está enfocada en todo lo que es natural. O sea, todo lo que tiene que ver con lo de la naturaleza, biotecnológicamente desarrollados y puesto en estos frasquitos. Yo he puesto 4 o 5 productos, hay más de 80 productos en la línea. Nuestra misión es llevar el bienestar general a todos los hogares, a través de los aceites esenciales de las plantas, que son los componentes activos de estos productos, que son totalmente rendidores, pero muy fuertemente, con mucha concentración, y eso hace el beneficio del producto. Cada aceite esencial es extraído de la planta, pero del lugar de origen de la planta, donde tiene su mayor concentración terapéutica. Nuestra, digamos, es un producto único, ya que se trata desde la aromaterapia. Por eso, el bienestar general tiene que ver no solamente desde lo que se ve, sino desde lo interno, porque estamos tratando holísticamente el cuerpo con los aceites esenciales. Podemos tratar todo lo que tiene que ver desde las emociones hacia lo físico. Entonces, la línea se compone de distintos bienestares. Tenemos el bienestar dermocosmético, el bienestar físico, el emocional, y la aromaterapia, que es nuestra gran base del producto. Yo expuse algunos, como les decía, que tienen que ver con tratamientos del dolor. Todo es local, nada se ingiere, eso es muy importante. Entra a través de las vías respiratorias y a través de la piel, y ahí el torrente sanguíneo. Tenemos productos como el bálsamo, acá puse los top nuestros, ¿no? Bálsamo, que tiene un componente principal, el árnica, que es una planta que ayuda mucho a desinflamar. Lo que hace es fortalecer los componentes, los capilares, entonces los usamos en los hematomas, chichones, todo lo que tenga que ver con desinflamar. Pueden ir desde niños hasta adultos, no tienen distinción de edad. Combinados también con nuestro caballito de batalla, que es el óleo 31. Algunas personas nos conocen por este producto sin saber que la empresa se llama Just. El óleo 31 son 31 aceites esenciales combinados entre sí. Cada aceite tiene una función distinta. Y nosotros podemos usarlos para distintas dolencias. Podemos usarlos de dolor de cabeza, podemos usarlos en un buche de asepsia para prevenir caries. Podemos usarlos en una gárgara para un dolor de garganta, podemos usarlos para un dolor articular. Cada componente va haciendo su función y es altamente desinflamatorio. Incluso en la parte respiratoria. Se pueden hacer... Yo puse un hornito porque tiene que ver con la aromaterapia. Esto puede estar perfectamente dentro de un hornito y ayuda mucho a lo que tiene que ver el sistema inmunológico. El tema de los aceites esenciales también nos aportan a nosotros los medios para que el cuerpo se defienda. Entonces podemos hablar también de la parte inmunológica, ayudándonos desde la aromaterapia. Este aceite es como decir la Coca-Cola, la fórmula es única. Muchas empresas han querido copiarla, pero en realidad es la única empresa que logra que 31 aceites combinados no se superpongan sus beneficios. Eso hace que el producto sea único y es el producto oro de nuestra empresa. Después, otro de nuestros aceites que en esta época que estamos viviendo es un activador antiestrés. Son una combinación de 16 aceites. Cada uno tiene una función, pero por sobre todas las cosas lo que hace es nivelar el nivel emocional y el cuerpo. Podemos activar, todo el cuerpo toma lo que necesita. Entonces podemos activar nuestro estado de ánimo o bien relajarlo, dependiendo lo que necesita el cuerpo lo va a hacer. A veces uno cree necesitar, pero el cuerpo necesita otra cosa. Entonces muchas personas lo usan para relajarse y otras para estimularse. Ustedes saben que mucha gente que pasa por una depresión, la depresión puede ser de esas personas hiperquinéticas o puede ser de esas personas que, al contrario, están siempre con bajo ánimo. El activador antiestrés lo que hace es un equilibrio. Y también es un buen producto para usar en aquellas personas que tengan una enfermedad psicosomática, donde lo emocional juega un papel muy importante. Hoy en día la medicina cada vez nos asocia más a las enfermedades, a las emociones. Ya no se descuelga más, tanto de ir a lo físico. Uno va con un dolor de estómago y el médico le dice, pero está pasando un mal momento. O hay estrés. Bueno, justamente lo que hacemos es tratarnos desde ese lugar con estos aceites. Este es un buen producto para cualquier persona. No hace falta estar estresado. Se puede usar perfectamente para lo cotidiano. Cualquier situación o mala situación en el día puede provocarnos un momento desagradable donde es para nosotros poner los problemas a distancia. Ese sería el concepto para cuando uno usa este producto. Solo se usa de agotas, sobrepulsos, sienes, detrás de las orejas. Siempre se busca lugares de mayor irrigación expuesta, digamos, perdón, donde la circulación se ve más expuesta, donde mejor se absorbe. O si no, también en el hornito, todo lo que tenga que ver con aceites esenciales. Uno de los productos que las chicas prepararon en unas tarjetitas, lo tienen ahí, es un producto que ayuda a aliviar los resfríos, que se llama Eucasol. Se usa en la ropa, en la ropa de cama, en la almohada. Libera las vías respiratorias y está hecho a base de Alcanfor, Eucaliptus. Eso lo hace muy bactericida el hecho de estar hecho a base de Alcanfor. Yo les comento, en mi casa no se usa ni el Decidex, tengo tres chicos, bellizas, no sabemos lo que son los descongestivos nasales, ni por boca. Pero todo se recurre a este producto es uno, y después, bueno, todo lo que tenga que ver con las esencias de baño, que ayuda a despectorar, ayuda a descongestionar. Si lo están oliendo, libera la mayor capacidad torácica, eso también ayuda mucho a los deportistas antes de un ejercicio físico. Tengo una consultora que tiene un vecino que cada vez que va a salir a coca, pasa a buscarle un poquito de Ocasol porque puede correr mejor. Bueno, ese es otro de los productos básicos de nuestra línea que ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y después, para complementar, todo lo que tenga que ver con contracturas, todo lo que tenga que ver con dolores musculares, preparar un músculo antes de la actividad física o después para relajarlo, que es la crema de enebro. Es una crema que da calor, ayuda al músculo a relajarse o a prepararse en la circulación ante la actividad física. Como verán, todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida a través de los aceites esenciales, yo creo que tiene mucho que ver este producto, como decían recién las chicas, con el bienestar que Susana ofrece en el spa. Ella, cuando yo vine por primera vez a ofrecérselo, estaba en duda, pero en realidad cuando le empecé a hablar de los beneficios que podía tener a través de los productos, en sus masajes, en la aromaterapia, en ambientar el lugar para que tenga mejor beneficios, cuando empezó a abrirme, bueno, hicimos algunas charlas ahí, y créanme que realmente nos cambia la vida cuando uno empieza a tratarse a través de los aceites esenciales. Siempre el cuerpo va como acostumbrándose a metabolizarlo, digámoslo así, cuanto más los usamos, más rápido reacciona el cuerpo. Porque un aceite esencial, puro, entra a través de las vías olfativas y va al lugar del cerebro o al hipotálamo, donde lo registra y de ahí va al resto del cuerpo. No así con un aceite que acostumbramos a ver en las góndolas o en libritos, que son meramente aromatizantes. Un aceite esencial lleva toneladas de flores para poder hacer un litro. Por ejemplo, el aceite de lavanda, que es bien de los Alpes, un aceite que está en la altura, con las inclemencias del tiempo, el sol, todo eso que hace que la planta se defienda, lo hace el aceite esencial. Y eso hace un aceite esencial azucarado. Nosotros acostumbramos a tener plantas de lavanda en nuestras casas. En nuestras casas no tienen ni nieve, ni viento, ni grandes alturas. Eso hace que la planta sea más almidonosa y entonces el aroma es muy parecido, pero terapéuticamente no sirve. Lo que se vea, por ejemplo, en la cumbre, hay unas plantaciones de lavanda, son para perfumería, no son casi terapéuticos. Yo les hago este ejemplo para que tomemos conciencia de la importancia de los aceites esenciales para el tratamiento de la salud cuando son totalmente puros. Los invito, cuando Susana se los proponga en el spa, a que los quieran conocer, a que los aprovechen, porque muchas veces buscamos el milagro ya cuando la medicina, la medicina no tiene otros recursos, pero en realidad acá tampoco hay milagros. Todo es tratable, todo es mejorable, pero siempre con sus tiempos. Y siempre lo natural tiene un efecto más prolongado en el tiempo, pero es más lento en su evolución. No así, que es lo que lo distingue por ahí de la medicina convencional. Y aparte, acompaña cualquier tratamiento de la medicina convencional. Uno puede tratarse del dolor a través de una forma local, mientras el médico está medicándolos o está haciendo un tratamiento. Bueno, yo te quiero agradecer este espacio. Siempre sé que nos tenés en cuenta, que nos propones de tu lugar de trabajo. Así que, bueno, las invitaciones por estos cinco años y, bueno, seguiremos juntas, aunque sea a veces por teléfono. Muchas gracias. A veces me dice que ya hayan participado con la gente en este momento y, bueno, que les puedan informar sobre lo bueno que son estos productos y que, bueno... Bueno, yo siempre pregunto también si siempre hay alguna duda, porque siempre pasa de que a veces surgen cuestiones personales o de la familia, donde nosotros podemos ayudarlos desde lo natural. Así que, bueno, si no es a mí, pueden hacerlo con Susana, que ella la va a poder asesorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, también. Las esencias de baño son también aceites esenciales que ya están dispuestas en un emulgente vegetal, para que cuando entran al agua se diluyan o formen el ojo del aceite y puedan ingresar al cuerpo perfectamente. Pero son esencias tratantes, que podemos tratar desde lo respiratorio, el sistema inmunológico, ayudarlo en sus defensas. También podemos tratar el dolor, todo lo que tenga que ver con la piel, todo lo que tenga que ver con el estrés. O sea, son distintas esencias que pueden ser usadas para distintas dolencias. Pero son esencias para la inmersión, digamos. O para el hornito, también pueden ser usadas en el hornito. Vos llenás la bañera, bueno, no lo puse acá. Vos llenás la bañera y después que estás adentro, pones una tapita de la esencia de baño. Estas son las esencias. Vienen un poquito más grandes que los aceites que yo les estaba mostrando porque tiene ese emulgente que hace que se diluya el aceite en el agua. Pero todo es vegetal. Incluso los aceites que son emulgentes, lo que ayudan a diluir, también tienen beneficios que suman al componente activo principal del que se habla. Mira, una hidroterapia, que es la mejor forma de tratar el cuerpo, puede dar un beneficio entre tres o cuatro días en el metabolismo. O sea que hacerlo una vez a la semana, dos, sería lo óptimo, es suficiente. Porque muchas veces nos preocupa llenar una bañera, pero realmente ganamos mucho en salud cuando podemos colaborar con un aceite. Y darle un beneficio al cuerpo de varios días. Esto es lo que sí hay que tener presente que no se enjuagan. Hay que salir con la esencia en el cuerpo. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muy bien. Espero. Bueno, espero que les haya gustado la información. Cuando ustedes quieran, los tienen a su disposición ahí en el spa. La verdad que nosotros utilizamos algunos en los masajes. Y bueno, la gente que los va probando realmente no deja de adquirirlos. O sea, es como ellos decían, el óleo 31, por ejemplo, para mí es uno de los más completos. Y bueno, tengo clientas que no se van a ningún lado sin llevarse. Antes que se les termine, vienen a buscar otro frasquito, cosa de no quedarse sin. Es como ya lo utilizan como, no sé, como una medicina. Porque es como que les hace bien a todo. Y bueno, como ese, todos los productos. Estoy segura que de acá debe haber gente que los probó. Nada más que no quieren levantar la mano. Pero son muy buenos productos. Y bueno, Soledad ha venido a dar varias charlas en el spa. Lo que pasa es que a veces, por un tema de tiempos, que uno está siempre con los tiempos muy ocupados. Bueno, lo vamos dejando pasar. Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad. Ya que ella está siempre predispuesta a explicarnos, a darnos información. Así que bueno, para que la conocieran y se pudieran sacar las dudas con ella. Bueno, ahora vamos a hacer un break. Vamos a ir a comer algo. Y después volvemos para que puedan escuchar las otras charlas. Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado Estefanía Estefanía, que es la nutricionista que nos asesora en el spa, nos ayuda en todos los tratamientos. No solamente en lo que es tratamientos reductores, sino que ella trata muchos otros casos, el que necesite mejorar la calidad de la alimentación, en problemas de salud. La verdad que también ya la incorporamos el año pasado y la gente muy contenta con ella. Así que bueno, las dejo para que ella les explique bien sobre la alimentación. Como les dijo Susana, mi nombre es Estefanía, soy nutricionista. La incorporación de este año al spa de Susana, que dicho sea de paso, te agradezco mucho la invitación a formar parte de tu equipo. Estaba rico el catering, que no querían volver. Parece que sí, porque costó un poquito que regresaran, así que eso es bueno. Se ve que estaba rico. Gente del catering va a estar contenta. Bien. Bueno, como les dijo Susana, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la nutrición dentro de la estética. Y yo me lo planteé preguntándome qué buscaba la gente o qué buscamos cuando nos acercamos a un spa en este caso. Y las opciones que surgieron de esto fueron varias. Quizás el hecho de sentirnos bien, del cuidado que queremos de nuestro cuerpo, de los mimos, de sentir placer, de mejorar alguna parte de nuestro cuerpo, el hecho que quizás esto influye en lo que es la autoestima de cada uno de nosotros. Entonces, de aquí surge el hecho de que esto lo podemos obtener o lograr a través de las diferentes alternativas que se brindan desde el spa. Una de esas es la parte de la cual vamos a hablar un poquito ahora, que es la nutrición, que es lo que yo hago un poquito más de foco en eso. Y el objetivo que esto tiene es acompañar al tratamiento estético integral que se brinda. Más allá de toda la patología que tiene Susana, del hecho de la aplicación y la utilización de masajes y diferentes aparatos, se incorpora esto, el hecho de la alimentación y yo también lo que muchas veces le digo cuando hablo con mis pacientes es el poder acompañarlo, aparte de esto, con la actividad física, tanto sea desde el punto de vista del beneficio que va a dar para el tratamiento en sí como para cuestiones de salud. Haciendo un poquito de hincapié en lo que es ya la alimentación, todos sabemos que es una actividad diaria, cotidiana, que la realizamos todos los días, que la llevan a cabo todos los individuos, más allá del lugar en que nos encontremos y del tiempo, que muchas veces está influenciada por cuestiones culturales, por costumbres, por hábitos que tenemos y que si hacemos mención puntualmente en lo que es el peso, esta alimentación que nosotros tenemos va a influir, tanto sea desde el punto de vista de la mantención del peso, del aumento o del descenso de peso. Lo que se plantea al momento de realizar este tratamiento integral, ya haciendo foco en lo que es la alimentación, hablamos de un plan alimentario. Un plan alimentario que tiene ciertas características, como ser adecuado a las necesidades que tienen las personas, que brinde variedad, que sea personalizado porque no todos tenemos los mismos hábitos o los mismos estilos de vida, entonces tratar de adaptar esa alimentación a las características individuales de cada uno y por sobre todo que trate de ser apetitoso, más allá de la variedad, porque muchas veces se piensa el hecho de hacer una dieta como algo aburrido, como algo monótono, como que voy a comer siempre lo mismo, entonces acá lo que nosotros tratamos es de brindar la variedad y que no se transforme en esta cuestión monótona que no nos da ganas. También otra cosa para tener en cuenta en estas cuestiones es el hecho de que cada individuo tiene sus propias necesidades y su propia percepción. Entonces cuando uno habla de este plan alimentario, de este hecho de cambiar los hábitos, de mejorar nuestra alimentación, surgen ciertas cuestiones que son propias y de cada paciente, como ser el hecho de que qué se está dispuesto a hacer para cambiar la alimentación, si realmente hay necesidad de cambio, cuáles son las cosas que considera mejor de su alimentación, cuáles son las que considera que están más débiles y trabajar sobre eso para poder incorporar ciertos hábitos que van a ser hábitos saludables y que lo que van a atender en sí es a mejorar nuestra calidad de vida o tener un estilo de vida saludable. Y esto lo podríamos comparar un poco con lo que son las llamadas dietas de moda que todo el mundo debe conocer, que son muy difundidas y que se caracterizan principalmente por restringir ciertos tipos de alimentos, prohibirlos, categorizarlos como alimentos buenos o alimentos malos. Generalmente prometen resultados que son rápidos, se habla en algunos casos de magia. y bueno, lo que se observa con esto es que no se le puede dar una continuidad a largo plazo. El hecho de prohibir o de restringir ciertos tipos de alimentos y no está adaptado a lo que son los hábitos o la necesidad que tiene cada individuo, como les decía, entonces estas cuestiones son importantes a tener en cuenta por el hecho de la magia que nos ofrecen y que uno se tienta a decir, bueno, hago esto y no tomo quizás otra opción, como recién les decía, el hecho de mejorar la alimentación y de cambiar el hábito. En la próxima diapositiva ustedes van a ver que de dietas hay un montón y mucha gente habla de lo que es la alimentación y yo les diría que traten de garantizarse que esa información venga desde lugares seguros, que sea información realmente científica, que se la brinden profesionales, porque es la forma que ustedes van a tener de tener una buena calidad de vida a través de, en este caso que estamos hablando, de lo que es la alimentación. A mí me gustaría que observen esto, lo que ven en el centro es la gráfica de la alimentación saludable, ustedes ven que ahí tienen todos los grupos de alimentos, por eso este hecho de que yo recién les decía, dietas que restringen, que dicen este alimento sí, este alimento no. Esta gráfica es para la población argentina, comprende todos los grupos de alimentos que se pueden incorporar a nuestra dieta diaria. Cada grupo de alimentos posee sus nutrientes y sus beneficios. Ustedes van a ver que tenemos cereales, frutas, verduras, lácteos, carnes, que son en sí los de mayor consumo y al finalizar el óvalo pueden observar lo que son las grasas y los azúcares y dulces que estarían destinados para un consumo ocasional y en menor cantidad porque no aportan, por el tipo de nutrientes que aportan en realidad. Si observan también la imagen, el óvalo está rodeado por lo que es el agua, que es un elemento fundamental, que quizás en el ESPA siempre se le dicen tomen líquido, tomen agua, tomen agua, por los beneficios que esto trae a nuestro organismo, principalmente en lo que es la eliminación de todos los desechos, de todos los tóxicos que no le sirven a nuestro cuerpo. Otra cosa fundamental quizás para rescatar de este hecho de tender a lo que es la alimentación saludable, una alimentación que sea variada, realizar cuatro comidas al día es muy importante, realizar las cuatro comidas principales, lo que es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si hay necesidad de incorporar alguna que otra colación a media mañana o a media tarde, eso también ayuda. La idea de que ustedes incorporen hábitos saludables no es tampoco la idea de que pasen hambre, todo lo contrario, pero sí que traten de elegir alimentos que sean buenos, que sean ricos en nutrientes, que los llenen y que en este caso no nos aumenten tanto de peso, o que no nos aumenten la cantidad de grasa que tenemos porque estamos hablando de que estamos haciendo un tratamiento integral donde lo que la persona busca en la mayoría de los casos es modelar su cuerpo o eliminar grasas y bajar kilos. Por eso es que yo en la próxima diapositiva les pongo todas estas imágenes que quizás sean bastante atractivas y lindas y coloridas, como aquellos alimentos de consumo limitado o vocacional. Por lo que hablábamos recién, no vamos a hablar de alimentos prohibidos si sabemos que son alimentos que están disponibles, que todos nosotros tenemos acceso, que en la mayoría de reuniones sociales, eventos o encuentros que realizamos con familiares o amigos están presentes. Entonces acá la importancia y lo que yo quiero rescatar es que sepan que se pueden consumir, no están totalmente prohibidos, pero sí es importante que tengan en cuenta en qué ocasiones elegirlos y en qué cantidad. Principalmente porque son alimentos que nos aportan muchas grasas, grasas que en la mayoría de los casos no son buenas, ustedes pueden observar lo que son las papas fritas, hamburguesas, una pizza que se ve bastante linda y demás. Y el tema de los productos dulces, lo que son los caramelos, las golosinas, que generalmente nos aportan azúcares, azúcares simples, que nosotros los denominamos calorías vacías. No brindan otro nutriente como los otros alimentos. Entonces nos aumentan mucho las calorías y en sí no nos dan ningún beneficio en cuanto a los nutrientes que nos aportan. Otra cuestión también de la que ustedes pueden observar ahí es el tema de las bebidas. Generalmente uno piensa solamente en los alimentos sólidos, pero tengamos en cuenta que lo que son bebidas alcohólicas, lo que son gaseosas y jugos, también hacen su aporte en cuanto a lo que son calorías. Entonces también habría que prestar atención al consumo de las mismas. Y para ir cerrando, me gustaría decirles, pásenme la próxima. ¿Me acercá? ¿Para que se escuche mejor? Bien. Ya vamos terminando igual. Que en base a todo lo que hemos hablado recién, nada por sí solo, como solo les puse acá en la frase, es más que la suma de diferentes factores. Por eso la importancia de lo que es la alimentación dentro de este tratamiento que brinda Susana y las chicas. Un tratamiento estético que es integral, que tenga en cuenta todos los elementos necesarios para llegar al objetivo propuesto, que en este caso sería sentirnos bien. Y todo lo que hemos hablado en un principio, cada uno tendrá sus cuestiones particulares por las cuales se acerca o requiere de este tipo de tratamientos. Así que eso también es algo fundamental a tener en cuenta al momento en que uno trata a la persona. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya servido la información. Tampoco los quiero aburrir tanto, y más después de lo que han degustado recién. Esto no es a modo de uno venir a retar, sino más que nada de poder informar y de que sepan y de que traten de adquirir una alimentación saludable porque, en fin, es un beneficio que cada uno tiene para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Así que, bueno, si tienen alguna pregunta por hacer, no hay problema. Respondemos. ¿No? Todos comen muy sano. Sí, o quedó claro. Bárbaro. Sí. Así que, bueno, estaríamos. Bárbaro. Susi, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Gracias a vos por sumarte. La verdad que es la parte que más les gusta a las chicas, que les cuidemos la parte de la alimentación, porque ellas por ahí no saben qué es lo que puede hacer que les aumenta de peso. Porque por ahí nos dicen, no, pero si yo no como nada. Y, bueno, por ahí uno no sabe alimentarse. Y por ahí a lo mejor mezcla mal los alimentos, come fuera de horario, el mientras tanto. O, bueno, por ahí hay cuestiones que por ahí un profesional, por eso nosotros ponemos a Stefi a disposición de las clientas para que tengamos un tratamiento muy completo. No solamente se trata de tener una buena paratología, sino también poderles informar, poder saber si a lo mejor tienen algún problema de salud y a lo mejor por eso no están consiguiendo los resultados. Por eso hacemos un seguimiento, hacemos un control para que realmente no nos gusta, que a nosotros no nos sirve que ustedes no se vayan contentas del spa, queremos que salgan con un buen resultado, que el sacrificio que es ir al spa, tanto en tiempo como económico, tenga un buen resultado, para que estén contentas ustedes y nosotras. Así que, bueno, por eso la hemos incorporado a Stefi, la verdad que también, como todas las otras profesionales fueron hablando, muy agradecidas y muy contentas las clientas de que ellas nos apoyen y nos asesoren. Bueno, ahora le quedó la última parte. Va a hablar Lili, que es técnica en hemoterapia. Ella ya nos acompaña también desde el año pasado. Ella, en realidad, trabaja en conjunto con una médica, que es la que realiza la técnica del plasma, del plasma rico en plaquetas. Bueno, las dos veces Lili, que se viene desde Buenos Aires, nos acompaña y, bueno, nos informa para que todo esto que es tan nuevo y que mucha gente tiene un temor porque dice, no, lo que pasa, que la sangre, que no, que si me va a dar, que si... Bueno, entonces Lili, para que ustedes se queden tranquilas, de que esto no tiene ningún riesgo, no tiene contraindicaciones y que es una de las cosas más sanas que existen. Bueno, entonces ella viene para poderles explicar y sacarle todas las dudas. Así que, bueno, creo que después todo lo que les quede de dudas, se lo pregunten porque Lili es muy abierta, les va a explicar bien y, bueno, cualquier cosa, vayan ustedes haciéndole las consultas. Bueno, Lili. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Alicia Antonioli, soy licenciada en hemoterapia ya hace 25 años y que estoy con el tema del plasma hace alrededor de 5 años. Nos conocimos con Susana en Córdoba, capital, que yo fui llevada por un laboratorio que es para el cual también trabajo, que hago demostraciones de plasma y otras cosas. Y, bueno, Susana se contactó con nosotros y recibimos mucho afecto. No fue una relación fría como a veces tenemos con otros lugares donde viajamos, porque viajamos a varios lugares. Con Susana tenemos una relación muy afectuosa. Por eso volvemos y por eso venimos desde lejos, porque nos compró con su afecto y la gente también del lugar siempre nos trató muy bien, nos aceptó muy bien. Y, bueno, estamos muy contentos, por eso volvemos. Gracias, Sue. Bueno, hoy les voy a hablar al principio, antes de hablar de orto molecular, vamos a hablar del botox, para que todos tengan idea de lo que se trata. En esta primera diapositiva vemos el efecto que produce la aplicación del botox en líneas de expresión, porque esa es una de las tantas zonas donde las líneas de expresión hacen sus estragos, hacen que el músculo se contraiga. Bueno, aquí vemos una persona joven, pero que también tiene un músculo contraído y el efecto que produce la aplicación del botox. Es totalmente natural, no es, bueno, la dosis la va a determinar el médico, de acuerdo a la edad y al efecto logrado. La próxima, por favor. Aquí tenemos cómo se aplica. Este tratamiento está combinado con tratamientos ya consagrados y líderes. Cuando hablamos de tratamientos consagrados, hablamos de la paratología, hablamos de punta de diamantes, hablamos de radiofrecuencia, peeling, peeling médicos, peeling cosmetológicos. No es una técnica aislada, no vamos a lograr nada aislando un solo método. Esto es todo un complemento. La próxima, por favor. Aquí vemos otra gesticulación y los resultados. Como verán, no queda totalmente planchada, como se habla, la frente. Se ven algunas líneas, pero cómo mejora el efecto que produce de joven, juventud. Porque las líneas siempre lo que producen es como si fuera la cara triste, o el efecto de la tristeza, del agobio, del estrés. Aquí vemos, la próxima, por favor. Cómo se le hace al paciente levantar las cejas y en los lugares donde se ven las líneas, ahí se aplica el Botox. La próxima. Bueno, también los hombres. A ver, los muchachos, ¿no la quieren mostrar? Ahí está. Bueno. Aquí vemos también los hombres quieren mejorarse, quieren verse bien, por más que sean jóvenes. A veces el trabajar en lugares expuestos, al sol, o tener cierta actividad que produce mucho estrés, también produce líneas de expresión. No solo las chicas, también tenemos unos años o jóvenes, como fuere, también los hombres, se aplican Botox. Una más, por favor. Bueno, y acá tenemos las zonas, ya no de Botox, sino voy a hablar un poquito de rellenos, biopolímeros, ácido hialurónico, que se pueden colocar rellenitos. Como vemos en la frente, aparte de combinar con el Botox, se puede rellenar el entrecejo, cuando la arruga es muy, muy pronunciada, se puede rellenar con biopolímeros, se puede rellenar con hialurónico. Cabe destacar que los biopolímeros no son reabsorbibles, quedan permanentes, no quedan muy exagerados, y el de ácido hialurónico, como lo dice la palabra, son sales de ácido hialurónico que lo contienen nuestro propio organismo, o sea, se reabsorben. En unos meses, eso se va extendiendo, se va reabsorbiendo. No así el biopolímero, que es un relleno permanente. También se puede rellenar orbicular de los labios, se puede rellenar los nasogénianos, y en esta zona de acá, para aumentar los pómulos, la zona de la mejilla, lo que está sombreado es lo que no se debería rellenar, lo que está en blanco es lo que se debería rellenar. También se pueden rellenar debajo de las cejas, para darle más volumen, a la frente, cuando así lo requiere el paciente. Una más, por favor. Bueno, y acá vemos los puntos de la foto, las diapositivas de la izquierda, son como se marcan los puntos. Se marcan los puntos, después de hacerle los gestos, hacer el gesto de la frente al paciente, se marcan los puntos. Ven distintas frentes, cómo va cambiando después de la aplicación. El primer día es la foto número dos, la tres, tercer día, cuarto día, y después ya las demás es, cuando ya pasan cinco o seis meses, se vuelve otra vez, pero ya ven que más atenuado. En la segunda aplicación del voto, que se puede hacer cada seis, siete meses, ocho meses, cómo va mejorando, cada vez se van a ir viendo menos las líneas de expresión. Una más, por favor. Bueno, vemos a la otra paciente, después de unos días de aplicado el botox, se le manda a hacer unos ejercicios al paciente en la frente para que el músculo se vaya adaptando a esa sustancia que se le aplicó, y ese día, después de la aplicación, por cuatro o cinco horas, tiene que acostarse, tiene que quedarse semisentada, y no hay ninguna otra contraindicación ni hay reacciones alérgicas que se puedan describir. Bueno, una más, por favor. Ahí está. Un bello hombre que tiene aplicado botox. El botox también se puede aplicar en el tercio superior, del tercio superior para arriba. A veces hay unas arruguitas que se producen acá debajo de las cejas, entre cejas, y alrededor de los ojos y en la frente. ¿Hay alguna más de esta? A ver. Ahí está. Una mujer joven que también se aplicó botox para mejorar. Quería verse su frente bien, bien planchada. Y bueno, por eso esto no es privativo de las personas adultas. Esto también es para los jóvenes. ¿Hay algo más? Ahí está la primera la primera diapositiva. Bueno, si tienen algo que preguntarme con respecto a esta técnica, los escucho. Algunas ya los conocen, pero bueno, es una técnica que no, como ya les dije, no ofrece ningún tipo de problemas. No tengan miedo. En el spa de Susana Macari se hacen tratamientos combinados, que son con rellenos, botox, plasma, son muy accesibles, así que están a disposición de ustedes cuando quieran. Susana las va a asesorar muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver, sí, por favor, presentación del PRP. Bueno, esta es la presentación, siempre para hombres y para mujeres, y vamos a ver en qué sigue, en qué consiste. El plasma rico en plaquetas es una medicina anti-age, lo que se llama ortomolecular. También se utiliza en tratamiento del dolor, en traumatología y en reumatología. Ahora después lo vamos a ver. Plasma rico en plaquetas, la que sigue, por favor. Efectos en la piel. Aquí vemos un corte transversal de la piel y aquí apunta el efecto del plasma rico en plaquetas, apunta al mejoramiento, a la regeneración celular. Nuestras células tenemos todos los componentes que hablamos anteriormente, tenemos colágeno, tenemos ácido hialurónico, tenemos infinidad de principios activos que por distintas, por el paso del tiempo, porque tenemos una enfermedad, por medicación, por lo que fuere, vas disminuyendo esa calidad de colágeno, de elastina y lo que, el efecto que produce el plasma rico es recomponer celularmente todo aquello que hemos perdido a través del tiempo. Una más, por favor. Bueno, aquí tenemos una explicación un poco técnica. El objetivo buscado es regenerar, como hablamos, la sustancia intercelular y, adicionalmente, en un principio, estas técnicas se utilizaron en odontología para recomponer el hueso, el maxilar superior, maxilar inferior y ahora se está utilizando y ahora se está utilizando en los implantes, en los rellenos de maxilar, se está utilizando en traumatología para calmar el dolor, para regenerar el cartílago. Una más, por favor. Aquí vemos un tratamiento previo a la aplicación del plasma que puede ser punta de diamante, puede ser siempre los tratamientos en una piel cuidada y tratada tienen mucho más éxito que si viene una piel a hacerse un tratamiento y nunca fue tratada, bueno, habría que hacerle algún tratamiento de punta, de ácidos, radiofrecuencia y demás. Y acá vemos también en arrugas y manchas, en las manchas se aplica debajo de la mancha el plasma y aclara muchísimo y en cicatrices también. ¿Por qué? Hablamos que esto es una bioestimulación celular. Lo que es el trabajo de las propias células nuestras el que va a hacer la regeneración. Una más, por favor. Bueno, las distintas zonas donde se puede aplicar. También se puede rellenar con plasma en el rostro. Una más, por favor. Bueno, y otras aplicaciones. Cirugía plástica y reconstructiva, injertos de piel, mamoplastías, rinoplastías, lifting, heridas y cicatrización, reconstitución nerviosa, lipoescultura, autoinjerto adiposo. Ahí hablamos cuando se hace la lipoescultura que se extrae la grasita sobrante, esa se licúa y con eso se hace el autoinjerto adiposo. Es como que se purifica la grasita, se le agrega el plasma y eso rellena. Muchos quieren rellenarse no con prótesis sino con su propio tejido adiposo. Bueno, y en implantes capilares también. Cuando se hace el implante se moja en el plasma esos bulbos capilares y se realiza la técnica del implante. Una más, por favor. Bueno, se aplica por el método de mesoterapia. Puede ser manual o con pistola de mesoterapia. En la dermovibración quirúrgica que ya prácticamente no se ve pero como eso es una técnica en quirófano donde se utilizan lijas o fresas quirúrgicas se le pone el plasma del paciente y no se infecta y se mejora mucho más corta el sangrado. En rellenos autotransferencia de grasa lo que hablamos anteriormente y mejoramiento de pospilin y celulitis. Ahora vamos en celulitis cómo se rellenan los pocitos de celulitis. Una más, por favor. Bueno, acá otra vez vemos la aplicación intradérmica en el rostro y también intradérmica en capilar y cuando es en traumatología se aplica como si fuera una infiltración intraarticular. Se busca la articulación y eso lo hace un traumatólogo o no lo hacemos nosotros. Nosotros lo preparamos el plasma nada más. Cabe destacar que las plaquetas están compuestas por tres membranas esas membranas son proteicas por eso producen ustedes vieron que cuando nos lastimamos la zona se pone un poco roja y ahí están haciendo el efecto en las plaquetas están regenerando el tejido y en el caso local cuando lo vamos a aplicar localmente ya sea en el rostro en las manos en el cuello en el escote va a regenerar la zona donde lo ponemos y ya si lo vamos a aplicar en el corporal también una más por favor bueno acá es algo técnico pero bueno una más las injurias de la piel cuando hablamos injurias de la piel todas conocemos cuando tenemos rosácea manchas todas son injurias de la piel manchas lesiones dilatación de capilares todas esas cosas se pueden tratar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance tanto sea aparatología plasma rico ortomolecular todo una más por favor bueno la eficacia de los factores intervinientes dependerá de la calidad de las plaquetas también por lo general el paciente se hace controles anuales en un laboratorio y se puede ver cuantas plaquetas tienen pero por lo general las personas que están sufriendo un tratamiento no se hacen este tipo de aplicaciones la calidad de las plaquetas el volumen usado el volumen a usar cambia depende de la zona donde se va a aplicar y la aparatología son centrífugas aprobadas por la la federación argentina de medicina y aseguran la separación exitosa una más por favor ahí está esa es una de las tantas máquinas otra ahí está indicaciones de uso prácticas piel fotoenvejecida flaccidez hiperpigmentación alopecías y la frecuencia va a depender de lo que el paciente pueda realizárselo si se lo puede hacer en casos de casos muy muy extremos se lo puede hacer cada dos meses cada tres meses cada cuatro meses una más por favor esto es la técnica se hace una extracción de sangre en condiciones de bioseguridad una más ahí está eso se pasa a unos tubos especiales y se colocan en la centrífuga a un tiempo y a una velocidad conveniente para que se separe vamos a ver una más por favor ahí vemos en la zona donde está localizado el plasma rico en plaquetas el plasma pobre en plaquetas la zona rosada que se ve ahí son los leucocitos que son los glóbulos blancos y los hematíes o glóbulos rojos que esa parte nosotros no la utilizamos una más bueno lo que dije antes se hace una extracción se separa y se prepara listo para ser inyectado por vía intradérmica algo más ahí está así es como se aplica es una técnica que no requiere anestesia ni tampoco se hace en quirófano porque es ambulatoria el paciente no se va con marcas puede tomar sol no está contraindicado nada una más esto es un implante capilar así se ve el implante capilar visto desde arriba donde se van colocando pelo a pelo el bulbo que se extrae de esta zona de la nuca y se le pone plasma para que eso sea más exitoso una más bueno ahora vamos a ver las aplicaciones traumatológicas ¿si? por favor bueno la aplicación traumatológica no sé si alguna alguna vez hizo alguna infiltración es como una infiltración pero esta infiltración está realizada con plasma con el plasma del propio paciente lo que produce es una regeneración del cartílago siempre previo el profesional va a mirar las imágenes si hay imágenes si hay radiografías una más esta es una infiltración de codo en las tendinitis algo más hay esta rodilla que es lo más habitual que la gente sufre el deterioro del cartílago de la rodilla otra foto por favor y los deportistas otra foto bueno en este en este ser todo músculo vemos en la zona de rojo la zona roja son todas las áreas donde se produce el desgaste articular y donde se pueden aplicar donde se pueden hacer aplicaciones de plasma vemos tanto sea en el hombro en el codo en las muñecas en la cadera en la rodilla y en la parte del tobillo ¿si? hay una foto más a ver bueno vemos en que consiste la tendinitis en el tendón de Aquiles la artrosis aclaramos que cuando no hay cartílagos cuando se llega a una prótesis de rodilla que ya hay no hay absolutamente cartílagos no es conveniente hacerse el tratamiento porque no nos va a servir por eso previo al tratamiento lo tiene que ver un especialista ver las imágenes y determinar si se puede hacer o no esa aplicación bueno algo más aquí vemos un fémur por lo general en edades muy avanzadas o en patologías ya hay que hacer directamente una prótesis de cadera pero también cuando se instalan las prótesis sobre todo de cadera donde la más complicada de las prótesis se puede acompañar con plasma y la prótesis bueno ¿algo más? bueno también cuando hay desgarros en los deportistas desgarros o malos movimientos articulares se puede aplicar plasma rico no hay contraindicaciones aumenta la regeneración celular y fomenta la mejoría de las lesiones en la artrosis también ¿hay otra foto? ¿puede ser? sí ahí está bueno esta es una foto media chanchita pero es es el plasma que está mezclado con hueso que puede ser hueso del mismo paciente o hueso de banco para rellenar distintas articulaciones que pueden ser también odontológicas ¿eh? ¿algo más? bueno acá vemos un huesito cómo funciona cómo ahí tenemos nuestros ligamentos cruzados que tantos trastornos le trae a las personas y cómo se puede aplicar cómo sería la aplicación que es ambulatoria por supuesto en medidas de bioseguridad y con un profesional adecuado una más bueno acá vemos que puede inyectarse en forma interarticular mezclado con hueso artificial o propio puede obtenerse una mezcla maleable para rellenar defectos y o roturas en las fracturas expuestas cuando hay fracturas expuestas que se pierde una parte del hueso en el momento de la cirugía se puede rellenar con ese si se puede recuperar su propio hueso o se puede poner hueso de banco se regenera ese hueso y a los meses con otras imágenes se va viendo cómo va mejorando y cómo va regenerando sobre todo en los huesos largos cuando hablamos de huesos largos hablamos de el fémur hablamos de todo lo que sea la tibia el peroné algo más por favor bueno en casos de artrosis el caso de artrosis no mejora la artrosis pero regenera muchísimo el dolor la artrosis da mucho dolor ya voy a tener en otra oportunidad casos verídicos de personas que se han hecho aplicaciones interarticulares y que han dejado por completo los antiinflamatorios y los fármacos para el dolor algo más bueno esto es una colocación de hilos hilos tensores para producir una tensión acá también con plasma algo más esta técnica de los hilos tensores ya prácticamente no se ve pero es lo que se llamaba antes hilos de oro los hilos de oro y tuvo en su época tuvo una buena pero bueno después aparecieron cosas mejores si no se aplica mucho bueno una más vamos a ver un poquito las patologías de la piel ahí está ahí tenemos una rosácea cómo se ve cómo sufre esta persona el aumento de su temperatura la temperatura de la piel que produce esas zonas rojas y produce una vasodilatación todos esos capilares que tenemos a nivel superficial de la piel son los que producen este tipo de lesiones que se pueden tratar prácticamente muy bien y con muy buen resultado algo más a ver bueno también tenemos rosáceas menos gravosas como por lo general cuando es en la piel del varón es un poco más grave la rosácea algo más bueno acá tenemos el acné cómo se produce el acné cómo se infecta el burgo capilar una más y acá vemos zonas corporales de aplicación del PRP en este caso son estrías que se van rellenando las estrías y se va mejorando el tejido una más ahí están las distintas aplicaciones corporales vemos se puede colocar en el abdomen en los músculos en los muslos en los glúteos en las zonas en el antebrazo también previo por supuesto con los tratamientos que se hacen con la aparatología masajes y todo lo que todo lo que tenemos a nuestro alcance ¿hay alguna foto más? ahí está en el rostro que ya lo vimos en el antebrazo a ver si hay alguna foto más bueno y para la caída del cabello para la caída del cabello como tratamiento complementario también se aplica en la zona capilar el plasma rico en plaquetas combinado con la mesoterapia con vitaminas y con distintos oligoelementos que van a producir la estimulación de ese vulgo capilar para que se regenere ¿algo más? bueno acá vemos cómo funciona cómo se va perdiendo se va engrosando la zona donde está el cabello se produce un engrosamiento que lleva a la a que ese vulvo ese pelo no pueda resurgir a la superficie por eso hay que tratarlo con distintas mesoterapias ya sea con minoxilin con B12 con todo lo que tengamos al alcance y el plasma también para regenerar cuando tenemos una calvicie total no vamos a esperar no vamos a producir un efecto pero cuando hay algún problemita de caída sí algo más bueno acá los distintos métodos que seguramente están al alcance en el espalde de Susana tenemos radiofrecuencia tenemos los electrodos que todo sirve para regenerar el vulvo capilar algo más bueno acá tenemos los resultados después de tratamientos como verán las zonas más despobladas de pelo cómo se van poblando con el ejercicio capilar con el plasma con la mesoterapia van mejorando muchísimo lo verán en las propagandas de distintos institutos que hacen gimnasia capilar y es verdad con la gimnasia capilar con la mesoterapia y con el plasma que también lo utilizan se pueden regenerar las zonas despobladas del pelo ¿algo más? bueno ahí tenemos cómo prepararíamos la piel previo a un plasma rico un peeling que puede ser médico cosmetológico renovadores celulares punta de diamante radiofrecuencia y el apoyo domiciliario que también como escuchamos anteriormente cómo se alimenta el líquido que ingiere es muy importante la actividad física y compensar siempre humectar con colágeno lastina ceramidas hialurónico como apoyo domiciliario bueno ¿algo más? y también ustedes que vienen en zonas rurales también deben estar noticiados que se utiliza para regenerar este bello animalito que tiene que tiene que sus articulaciones tienen que sostener semejante peso como pasa nosotros que nos tiene que sostener nuestras articulaciones no sostienen los veterinarios también aplican plasma del mismo caballo le hacen una extracción y se lo aplican en las articulaciones y tiene efectos realmente muy buenos ¿algo más? también en perros del gran porte bueno ¿algo más? bueno ya no ya está todo lo que es como dije anteriormente es una terapia mínimamente invasiva no hay riesgo de infecciones no hay riesgo de rechazo porque es nuestro plasma en nuestra sangre o sea que ya la conocemos y no provoca ningún tipo de rechazo y el resultado es en muy corto plazo y se sostiene en el tiempo cuanto más veces se lo puedan hacer mejor pero se sostiene van a ver que a medida que pasan los días la piel va recuperando el brillo la elasticidad y se van atenuando las líneas también de expresión ¿algo más? bueno ahí está un pequeño chiste que nos hacen siempre los traumatólogos muy divertido algo más creo que no hay más nada bueno eso es mi mail bueno le agradezco por su atención su amable atención espero haber sido clara y si tienen alguna consulta que hacer estoy acá para poderlas si te escucho en las estrías bueno en las estrías ustedes observaron aquellas que tenemos estrías vemos que hay una depresión en la estría y hay un cambio de coloración también que eso es lo que más preocupa porque cuando hay un cambio de coloración y vos querés tomar sol se notan bueno ahora los métodos que hay de como es que se llaman los métodos de cono sin sol se pueden tapar perfectamente pero el efecto que produce el plasma en la estría es rellenarla y tratar de emparejar la coloración ese es el efecto cuando es una estría muy muy data de mucho tiempo es más costoso es más costoso recuperarla pero la lesión de la estría que va adelgazando esa zona y va la va aclarando también que es color nácar se puede trabajar perfectamente con el plasma con la radiofrecuencia y con la punta de diamante que también eso ayuda mucho a afinar ¿si? como hacemos en el rostro y en otras partes del cuerpo ¿si? ¿algo más? a ver bueno creo que lo dije todo si me quedó algo pues la otra oportunidad que ya vamos a traer si en algún momento podemos viajar con los dermatólogos para que ellos les asesoren bien sobre las imágenes que se van a traer imágenes y casos verídicos de personas que han recibido el tratamiento y los efectos que producen bueno muchas gracias por su atención bueno espero que les haya quedado claro lo que queríamos era justamente darles un poco más de información porque bueno como todos sabemos esto esta técnica orto molecular se hizo muy conocida por parte de Moria y bueno por ahí es como que la gente cree que le vamos a cambiar la cara cuando nos dicen yo no quiero quedar con Moria pero no lo que les hace es cambiarle la calidad de piel o sea es mejorar la calidad de piel le ayuda a nivel celular o sea es algo que no es mínimamente invasivo como decía Lili no es algo que les va o sea más se lo hacen más les va a mejorar la calidad de la piel en el tema de alopecia en el tema corporal es una técnica que realmente es para aprovecharla y bueno aparte como decimos siempre es un complemento todo es un complemento no hay una técnica que por sí sola va a lograr resultados mágicos la persona que tiene la piel espectacular es porque se hace muchas cosas se hace el plasma como primer medida y lo complementan con las puntas de diamante con radiofrecuencia con rellenos por supuesto depende de las edades depende de de la actividad que tenga la persona porque por ahí hay gente que está muy expuesta al sol no había mucha información también con el tema de los protectores solares la gente no sabe colocárselos la gente no sabe que es un buen protector por ahí creen que por ponerse el protector no van a tomar color nosotros les explicamos que lo principal es cuidar la piel hay que tener una piel en buenas condiciones por supuesto que es lindo tener un poco de color en la piel pero bueno hoy también existen este bueno el sol pleno o sea o autobronceantes que también le dan un tono lindo a la piel y bueno uno debe cuidar por sobre todo uno de los órganos más importantes del cuerpo es por donde respira nuestro cuerpo en realidad se lo denomina el tercer pulmón del organismo y bueno por eso yo por ahí lo que hago hincapié es que la gente lo cuide porque de pronto invierte en su tiempo su dinero en venir y hacerse tratamientos y de pronto después cuando salen van toman sol no se cuidan y por supuesto los resultados no van a ser los mismos yo tanto en lo que es corporal como en lo que es facial siempre les aclaro nosotras necesitamos que ustedes también se comprometan con nosotras nosotras desde la spa con las chicas y bueno yo por supuesto que me voy capacitando día a día trato de ir innovando ir trayendo todo lo que más pueda como incorporamos este año también que bueno no hemos dado información acá pero el colágeno bebible que también es uno de los últimos aportes son productos suizos de excelente calidad también complementan la técnica ortomolecular tanto sea en la parte del cabello como de la piel o sea que si nosotros queremos mejorar tenemos todas las herramientas para lograrlo lo que hace falta es un poco de constancia y bueno un poquito de dinero también bueno es como que uno día a día la mujer los hombres también por supuesto nada más que en el spa no entran pero bueno en el caso nuestro las mujeres van queriendo mejorar la calidad de su piel la calidad de vida cuando hablamos de la nutrición no solamente hablamos a nivel estético sino también a nivel médico o sea nosotros empezamos un tratamiento y estamos mejorando nuestra calidad de vida también porque el tomar sol con protección estamos cuidando la piel el alimentarnos sanos estamos cuidando la piel y cuidando nuestros órganos así que bueno vamos a tratar de poder seguir haciendo estos eventos esperamos que que bueno que les sea de utilidad si alguna quiere hacer algún aporte si quiere hacer alguna si les interesa que cuando hagamos estos eventos anexemos alguna otra cosa bienvenido a ser o sea todo lo que sea para el bien de ustedes lo vamos a implementar bueno ¿hacemos un break? ¿hacemos los sorteos? ¿sí? bueno auto no no vamos a sortear pero tenemos regalitos esta vez por iniciativa por iniciativa de una clienta que también es una clienta del spa y es también tenemos cierto afecto la dueña de un local de ropa de vitaminas cuando yo le dije que íbamos a hacer sorteos de sesiones dentro del spa bueno me dijo ¿por qué no incorporar si vos querés algún otro regalito de alguna otra casa? bueno entonces pensé bueno obviamente ella participa que es vitaminas ropa muy linda para mujer y bueno hablé con dos casas más que son de ropa interior casa de blanco aparte son dos cuñadas mías así que se incorporaron también al evento y también uno es socias y el otro es sueños son dos casas que también venden bueno ropa de lencería y otra casa de Morrison que es una amiga mía también que también es ropa así muy linda para mujer y también a último momento de una peluquería de Gonzalo García también nos dio dos regalitos así que bueno ahora vamos a hacer los sorteos esperamos que bueno que a todas les guste lo que lo que se ganen y bueno listo el número ocho como un héroe de ficción mi sangrante corazón está ocultando lo que siente sin mostrar ningún dolor pero ya no hay razón para ocultar tanta pasión que se enciende aquí en mi pecho cuando suena esta canción veintiséis quiero ser feliz pero que llegue pronto mi corazón no tiene paz que se ha escondido en un esplaz que le hace muecas a la vida pero lloro en soledad mi corazón una requina la nota triste de un pecho uno bueno no está el uno pasamos a otro cuando me muestras que todo es posible y me permites creer siempre con treinta y ocho recuérdalo y aunque haya crecido me ha ganado tienes todos los espacios inundados seis veintiuno veintiuno menos mal que ganó porque ya me lo había anticipado más vale que gané algo veintiocho veintiocho dieciséis veintiuno 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 ¡Ven y dos! ¡Ven y dos! ¿No está el cuarenta y uno? ¿No está el cuarenta y uno? Pasamos al otro. ¡Quince! No sabes cuántas noches yo me desvelé, no sabes cuántas veces contigo soñé, todas las mañanas te necesité. ¡Diez y nueve! Las rosas con olor a miel, son para deshojarlas toditas por tu piel, amarte es lo mejor que me pudo suceder. Lo que tenga que hacer, prometo que lo haré, eres lo que soñé, no te quiero perder, lo que pidas tú mi vida, te daré. La noche es que no estás, el silencio me mata, me falta tu risa, tus manos trivias, tus caricias. Que le dan el sentido a mi vida, me hace falta, mucha falta, pecar en tu piel, besar tu aventura, tu censura. Necesito tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo. Nueve. Nueve. ¡Oh! ¡Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú! ¡Uuuh! ¡Hace que mi alma se despierte con tu luz! ¡Tú y tú y tú y tú! 30 14 Bueno, es un numerito de una clienta que ya se fue, así que bueno, se lo vamos a guardar Y tú, y tú, y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz 39 39 35 20 30 30 33 33 33 43 43 63 49 34 64 45 45 45 45 45 46 45 46 46 46 veintinueve Bueno, llegó la hora del cierre, antes de cerrar les voy a entretener dos minutitos con una chica que se incorporó este año en el tema, me está mirando y no sabe que voy a estar hablando de ella, es una chica que es clienta, es ingeniera y me propuso también para mejorar la calidad del servicio, hacerlo de las normas de calidad, me va a querer matar después de esto, pero bueno, es para que les cuente un poquito nomás, no los quiero entretener tanto, de qué se trata y qué queremos lograr con esto. Bueno, en realidad yo no le hice el picaseso a ella, ella me lo hizo a mí, un día en una de las sesiones ella me estaba haciendo los lindos masajes que hacen y me comentaba la forma nueva que tenía ella en la cabeza de empezar a trabajar en el spa, no desde la parte técnica, por supuesto, sino en lo que es toda la gestión de hacer encuestas a sus clientas, una de ellas por ejemplo, para poder ver qué pensaban las mujeres, si estaban conformes, si sugerían algunas cosas nuevas, de hacer reuniones cada tanto con el personal para hacer una revisión de cada tratamiento, cómo iba, si se iban obteniendo los resultados que ellas esperaban. Entonces yo, como estoy en el tema de las normas ISO, que por ahí están más difundidas en la industria, no tanto en lo que es salud, bueno, le hice un comentario, si las conocía, me dijo que no, entonces bueno, empezamos a charlar y la charla terminó decidiéndose en aportar un granito más al spa, justamente para brindarles cada vez un mejor servicio. Esto no apunta a nada técnico, les vuelvo a repetir desde la parte técnica, quédense absolutamente tranquilos que se va a seguir trabajando de la misma forma, cada vez mejor. Esto lo que hace es apuntar a la gestión, es decir, estar seguras de que tenemos la aparatología en condiciones adecuadas, el personal permanentemente capacitado, si hay sugerencias, se las toma en cuenta, no quedan en un buzón, en un papelito, si hay alguna oportunidad de mejora desde el punto de vista de los tratamientos, se trata, no queda librado al azar y decir, bueno, a lo mejor el año que viene el resultado este puede ser mejor, sino que justamente en esas reuniones periódicas y frecuentes que se hace con el personal, se charla, se investiga sobre por este tratamiento, no viene dando los resultados que esperamos, qué es lo que pasa, eso es lo que nosotros llamamos en la gestión. Así que, bueno, venimos trabajando desde mayo, junio, más o menos, el 25 de enero, plenas vacaciones, tenemos la fecha de la primera auditoría, así que ya es un paso seguro. Las auditorías son dos, en enero es la primera y al cabo del mes, mes y medio, suele ser la segunda, que es la de certificación, y ahí es donde se recomienda el certificado bajo la norma ISO 9001, que es una norma internacional de sistemas de gestión de calidad. Así que, bueno, esperamos pasar la primera auditoría y seguramente vamos a lograr el certificado, así que ustedes se enterarán cuando pasen por el SPA de este nuevo gran paso que da Susana para brindarles un mejor servicio. Bueno, me toca agradecerles, es la parte que yo me entro a emocionar, la verdad que les agradezco a todos, a todas las que han venido, les agradezco a las chicas, a las profesionales que vinieron a dar las charlas, a Steffi que me ayuda, que me guía, a Pilar que vino con todo el equipo. Bueno, y para despedirlos, quiero que estén acá al lado mío. No, es de mis hijos y me tiros. Ellos son los que... Ellos son, faltan dos, pero bueno, son mis hijos y mi esposo que me ayudan, que me acompañan, que me bancan. Y que... Y que bueno, sin el aguante de ellos, no podría haber logrado todo lo que logré, siempre estar a mi lado, siempre apoyándome, siempre, bueno, mi marido, por supuesto, ayudándome un montón en la parte moral y en la parte económica, en lo que yo necesite, él está a mi lado, mis hijos también, los cuatro, así que bueno, también están mi suegra, mi mamá, mis hermanas, así que bueno, aparte de todos ustedes que son mis clientas, que las adoro y que les agradezco un montón que elijan nuestro lugar, quería agradecerle a ellos que uno sin tener el apoyo de la familia, por ahí no puede lograr llegar a donde he llegado y quiero llegar a más, o sea que ellos saben que no voy a abandonar. Así que bueno, también les agradezco a las tres chicas que colaboran conmigo, a Vero, a Lucy, a Anto, excelentes, excelentes empleadas, excelentes personas, están siempre que las necesito, también me bancan, porque yo por ahí, en el tema de ser un poco exigente, por ahí paso a ser un poco odiosa, pero bueno, siempre les explico que es para un bien, que el día de mañana, si ellas están o no están conmigo, quiero sentirme orgullosa de las personas que formé, así que bueno, nada más despedirme de ustedes y bueno, y agradecerles un montón que nuevamente hayan estado conmigo. Al día que salga el espacio, que las historias en un bar, en un bar, porque en el bar, eso es lo mejor que ser puso en este lugar. Mujer, lo que no quieran podemos, si no podemos no existe, y si no existe, lo que no quieran podemos, si no podemos no existe. Pilar ha sido una de mis pilares también. Ha estado siempre al lado mío, siempre ayudándome, apoyándome. Tengo gente, gracias a Dios, que siempre está en las buenas, en las malas, en mis tristezas, en mis alegrías. Esa es la gente que quiero a mi lado. O sea, quiero esa gente buena, esa gente que realmente hace las cosas de corazón. Y bueno, creo que nada se da de casualidad. Otra personita que se alejó allá, las hermanas Licari. Bueno, Ana vino en representación de Adriana, también son dos personas que me han ayudado mucho, que cuando he necesitado un consejo, un empujoncito, me lo han dado. Así que bueno, no quiero dejar a nadie afuera, porque en realidad está toda la gente acá, que yo quiero. Hay gente que no ha podido venir, pero bueno, sé que es por razones familiares o particulares. Así que bueno, les agradezco un montón, y espero que les haya gustado. Esos son los regalitos para los profesionales. Bueno, Soledad, les voy a hacer unos pequeños obsequios a las chicas que, por supuesto, con eso es un presente, es algo muy pequeño, pero bueno, creo que mínimamente un reconocimiento. No, gracias a vos. Muchas gracias. Estefania, uno. Estefania, dos. Liliana. Bueno, lo único que me faltó, porque siempre hay algo que falta, me olvidé de hacerles un presente a mis tres chicas, pero bueno. Con ellas tendremos un momento que creo que nos merecemos, así que bueno, tendremos una cena, algo para compartir con ellas tres que compartimos tantos momentos. Bueno, es todo. Nos veremos el año que viene, por supuesto nos vamos a ir viendo dentro del año, ¿no? Pero en un nuevo evento el año que viene. Yo renasco. No, 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 no. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to be part of it. I want to wake up in a city that doesn't sleep. I want to wake up in a city that doesn't sleep. I want to wake up in a city that doesn't sleep. I want to be part of it. I want to be part of it. I want to be part of it. New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York New York, New York I want to wake up in a city that never sleeps And find I'm a number one Top of the list, king of the hill A number one These little town blues I feel so good in your lips, Ganga Everything is okay I wanna get my fingers burned I feel, I feel no pain I walk alone, I'm not worried I wanna feel you in my head Ganga, Ganga is no pollution Why do you drive me, my friend? I'm in love, in love with you I'm in love, in love with you